Bueno, comprar en San Joan tiene premio y el Shopping Tour, por supuesto, también. Nos encontramos en Avenida Diagonal, Las Cosas de Colo, y aquí nos recibe Chus. Gracias por atendernos, hola. Hola, encantada. Bueno, nos conduces por la tienda y nos explicas lo que tenéis. Un poquito lo que tenemos. Mira, aquí a la derecha veis una composición de mueble juvenil. Lo hacemos todo el mueble nosotros, en nuestra carpintería. Los textiles los hacemos también nosotros, las decoraciones... Se hace todo personalizado. Mira, si me sigues, por aquí tienes también toda una gama de cortinas, alfombras, mobiliario infantil... Hacemos la decoración de las paredes, papeles, todo. Todo lo que puedas imaginar para una habitación y más. Es preciosa la tienda, ¿eh? Muchas gracias, de eso se trata. Es magnífica. Bueno, la van a ver todos por el Shopping Tour 2015. ¿Cuánto tiempo ya en marcha? Llevamos dos mesecitos y poco. Bueno, ¿cómo os ha acogido la gente? Muy bien, muy bien. Bueno, el nombre, ¿por qué ese nombre? Las cosas de colo, porque queríamos algo distinto, divertido, relacionarlo con algo que recordase a los niños, un caracol... Y de ahí salió la idea, caracol, colo, las cosas de colo. Muy bien, bueno, pues fantástico. Esto está en diagonal número... Número 4. Número 4. ¿Un teléfono web o Facebook? Facebook, página web, lo que queráis. En la página web salen todos los datos de la tienda. Muy bien, las cosas de colo... Las cosas de colo, avenida diagonal 4, Facebook, página web, toda la información. Bueno, ¿cómo valoráis vosotros esta campaña del ayuntamiento, el Shopping Tour? Muy bien, todo lo que motive a la gente a venir a las tiendas, a ver lo que tenemos... Perfecto. Bueno, pues que eso, se agoten las tarjetitas. Que venga muchísima gente con la suya ya para que le pongáis vuestra pegatina. Que eso quiere decir que ha recirculado el cliente. Y que sea todo un éxito. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por recibirnos. Hasta luego. Hasta luego. Por cierto, ¿cómo te llamas tú? Mi nombre es Omaira. Pues Omaira, hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 Shopping Tour Shopping Tour. Más razones para comprar en San Juan. Concejalía de Comercio. Ayuntamiento de San Juan de Alacant.